¡Dame esos ojos! Papá, trema un fósil. Sí, lo haré. Quiero sujetarlo y decir, mi papá es domador de dinosaurios. Somos una gran compañía con millones de partes móviles. Hola, ¿qué tal, tío? Todos trabajamos muy duro para conseguir que esas partes móviles sirvan de medio para un fin rentable para todos. ¿Feliz de verme? Eh, acércate al ordenador. Dame esos ojos. Es un auténtico diente de dinosaurio. ¡Va a alucinar! Eres un buen hombre, Mike. ¿Alguien llama a tu puerta? ¿Está viendo esto? ¡Todo el mundo afuera! Mike, ¿qué es eso? ¿Va todo bien? ¡Aquí tipo Otter Horizon! ¡Ay, qué hice ahora mismo! ¡Aquí tipo Otter Horizon! ¡Aquí tipo Otter Horizon! Ahora no, mi amor. ¡Hay que llegar a los botes salvavidas! ¡Mi esposa se llama Felicia y mi hija Sidney! ¡Y volveré a verlas! ¡Me has sentido! Subtitulado por Jnkoil